¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, finalmente el Gran Premio de Países Bajos gana una batalla legal clave y bueno, como multitud de algunos países y algunas regiones, la competencia Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Sandborg, que como sabemos regresó de manera oficial el año anterior 2021 a la Fórmula 1 fue objeto de polémicas acerca de cuestiones medioambientales y bueno, hablemos de aquello. Bueno, luego del frustrado intento de integrarse nuevamente en el calendario de la temporada 2020 como consecuencia de la actual pandemia que trastocó las competencias de aquella temporada, en 2021 se pudo ver al fin el regreso de la Fórmula 1 en Países Bajos, o sea, Holanda, como quieran decirle. De nuevo en el histórico trazado normal Sandborg que albergó este Gran Premio de este país por tres décadas. Bueno, éxito de la competencia acontecida el año anterior fue total y cumplió con las expectativas de la Fórmula 1 que se reforzó por organizar un Gran Premio de Casa para uno de los competidores más mediáticos de hoy en día y de los próximos años y décadas como es el holandés Max Verstappen. Y bueno, en este contexto las graderías El Cielo se tinieron de color naranja ante el furor que causó el joven corredor neilandés quien dominó de principio a fin una competencia hecha a su medida y bueno, sin embargo, este evento pasó por unas horas bajas desde su reedición en 2021, lo que hacía temer su continuidad de cara al año 2023 y las siguientes temporadas. Bueno, según informaban desde los Países Bajos diversas asociaciones comprometidas con causas ambientales y climáticas unieron fuerzas para poner en duda el permiso medioambiental del que dispone el trazado de Sandborg para la organización de un evento como es el Gran Premio Fórmula 1. Y bueno, en este sentido estas instituciones pedían revocar legalmente dicho permiso hasta que se hiciesen las comprobaciones oportunas sobre el impacto de la Fórmula 1 en la zona costera que está ubicado este circuito. Bueno, algo que podría incluso afectar a la segunda versión de este Gran Premio prevista para el siguiente mes de septiembre. Bueno, finalmente el Consejo de Estado dio el visto bueno al circuito por lo que lo que por el momento no será impedimento para ver nuevas versiones de la competencia de caza de el holandés Max Verstappen y sus fanáticos. Bueno, a la vez se reconoce que aunque el circuito que debe a la vez se reconoce que aunque desde el circuito donde se está llevando se están llevando a cabo medidas para contrarrestar la contaminación sobre sobre todo en lo que concierne a la disposición de de posición de nitrógeno que se administra. Permite que las investigaciones y acciones para contrarrestar sean de continuar. Bueno, una vez nos complace que el Consejo de Estado también reconozca que todas las partes involucradas han actuado con tacto en este sentido. Eso es lo que asegura Robert Van Overdeer, quien es el dueño de este circuito. Y bueno, el fallo indica que el permiso de nuestra naturaleza restringe la actividad del circuito y solo por eso no puede haber aumento en la deposición de nitrógeno. Prosigue el director del trazado Sambor, quien explica cómo legalmente la organización de la competencia se sigue manteniendo, aunque la cuerda floja debido a estas causas. Bueno, en respuesta a la problemática generada de todo el altercado Van Overdeer, fue claro al expresar esto. También es bueno informar que estamos intrínsecamente motivados para ser más sostenibles, como declaración de buenas intenciones, como parte del trazado que nuevamente ve salvada la celebración de la competencia en tierras nelandesas. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.